Arturo Vidal, Ben Brereton se pronunciaron sobre la llegada de Ricardo Gareca al banco de la selección chilena. Ambos jugadores calificaron como gran entrenador al Tigre. Así iniciamos con la edición futbolera de hoy, yo soy Christopher y estamos listos para ofrecerte una edición futbolera en gol viral. La llegada de Ricardo Gareca a la selección de Chile ha causado mucha repercusión en el mundo del fútbol, debido a que el Tigre viene de hacer un trabajo espectacular con la selección peruana y se espera que pueda conseguir algo similar con el conjunto Mapuche, que pasa por un momento complicado y se encuentra fuera de las posiciones clasificatorias para el Mundial 2026. Diversos personajes del balompié internacional se pronunciaron sobre el nuevo reto del flaco. Uno de los nombres más destacados en comentar al respecto fue Arturo Vidal, histórico jugador de la Roja. El volante del cacique, quien fue pieza clave en la recordada generación dorada del país sureño, le dio los mejores deseos al estratega argentino, aunque confeso no conocerlo a él ni a su método de trabajo. Me pareció bien su llegada, no lo conozco mucho, sé que ha trabajado muy bien con Perú, pero más allá de eso, nunca he hablado con él, no sé cómo trabaja, declaró a ESPN Chile. El rey Arturo también aprovechó para enviarle un mensaje al ex DT de Vélez Sarsfield, pidiéndole que convoque a los mejores jugadores para poder optar por los objetivos que son clasificar a la Copa del Mundo a realizarse en Estados Unidos, México y Canadá y pelear por el título de la Copa América, competición que ya supo ganar en los años 2015 y 2016. Ojalá que nos vaya bien con él y que elija a los mejores para lo que viene y ojalá poder ir a otro Mundial. Tenemos la Copa América muy cerca, ojalá escoja a los mejores para ir a pelearla, añadió. Asimismo, Arturo Vidal manifestó que, a sus 36 años, todavía tiene la intención de seguir formando parte de la selección chilena. De hecho, confesó que uno de los motivos por los que retornó a Colo Colo fue recuperar la continuidad que había perdido la última temporada en Flamengo y Atlético Paranaense. Claramente tengo ganas de estar, por eso estoy acá, por eso quiero ponerme lo antes posible bien y demostrar todo el talento o todo lo que he demostrado en toda mi carrera. Finalizó. Arturo Vidal y Ricardo Gareca pudieron coincidir en América de Cali. Es importante mencionar que, hace algunos meses existía una gran posibilidad de que Ricardo Gareca dirija a Arturo Vidal, pero no en la selección de Chile, sino en América de Cali. Club que estuvo muy cerca de contratarlos para esta temporada, hecho que no se concretó porque el ex Barcelona optó por volver a Colo Colo y el oriundo de Tapiales por asumir el mando de La Roja. En una de sus transmisiones vía Twitch, el ex Juventus, en conversación con los hinchas de los Diablos Rojos, manifestó su sorpresa por la salida del DT Lucas González y la posibilidad de que Gareca Nardi lo reemplace. ¿Por qué? ¿Pero cómo si están recién empezando? Jugaron antes de ayer. Pónganse serios. No lo puedo creer. ¿Y por qué será? Gareca suena en todos lados, comentó. Ben Brereton, principal carta de gol del combinado sureño en las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. Si bien en el actual proceso clasificatorio no ha tenido la oportunidad de anotar, su reciente fichaje al Sheffield United de la Premier League ilusiona a más de uno en territorio chileno. Y es que durante una entrevista con TNT Sports, el delantero de 24 años fue consultado por la incorporación del Tigre y no dudó en mostrarse emocionado por conocerlo en la próxima convocatoria, es decir, en el mes de marzo cuando se enfrenten a Francia por la fecha FIFA. Sí, obviamente vi la noticia en redes sociales. En verdad no sé mucho sobre él porque no he tenido el gusto de conocerlo. Claro que sí sabía sobre el éxito que tuvo, ha tenido una gran carrera y también le fue muy bien en Perú, sostuvo en un inicio. Asimismo, confía que de la mano del técnico argentino podrán conseguir los objetivos planteados. Espero poder conocerlo pronto, creo que es genial que ya tengamos un nuevo entrenador. Estoy muy emocionado de verlos a todos y espero que de ahora en adelante solo vengan cosas buenas. Recordemos que la primera prueba de fuego de Gareca será ante la selección peruana el próximo viernes 21 de junio desde las 19.00 horas por la primera fecha de la Copa América 2024, donde ambos equipos comparten grupo. El compromiso que se llevará a cabo en Estados Unidos será el primer duelo oficial oficial del flaco con los mapochos. ¿Qué pareció la llegada de Ricardo Gareca a la selección? Bien, bien. No lo conozco mucho. No sé que ha trabajado muy bien en Perú, pero más allá nunca he hablado con él. No sé cómo trabaja. Ojalá que nos vaya bien con él nomás y que elija los mejores para lo que viene y ojalá poder ir a otro mundial y tener una Copa América muy cerca y ojalá elegir los mejores nuevos para ir a pelear esa Copa América. ¿Y tú con ganas de estar? Claramente. Por eso estoy acá. Por eso quiero ponerme lo antes posible bien y demostrar todo el talento o todo lo que he demostrado en toda mi carrera. Muchas gracias Arturo. De nada. Que estén bien. ¿Y tú crees que necesito cambiar de Villarreal? Necesito intentar tomar otras opciones. Por ejemplo, esta opción aquí en Sheffield. ¿Has algún momento en el que dijiste que tengo la Copa América y tengo otras cosas en el futuro? Necesito tomar algunas decisiones porque, mirando los números, yo creo que quieres otros tipos de números en Villarreal. Sí, definitivamente. En cualquier fútbol te diría que quiero jugar fútbol. Quiero jugar mucho, mucho tiempo. Hace unos meses, tres o cuatro o cinco meses, no estaba en muchos minutos, la oportunidad llegó. Y para mí fue que quiero jugar juegos, quiero mejorar y no quiero hacerlo. Fue un rápido turn-around, pero es algo que creo que, en el largo rato, sería mejor para mí. Pero la situación no es fácil. Es una decisión fácil, creo. Porque mirando la situación, la última parte de la cualificación y dije, ok, signo por Sheffield, no problema, y voy a Inglaterra y vuelvo a intentar ser el mejor. Mi decisión fue fácil. Sé lo que Sheffield United es todo, he jugado con ellos cuatro o cinco o seis veces. Sé lo que es un gran equipo, los jugadores personales, los jugadores personales. Sé lo que los jugadores personales. Para mí, fue una decisión fácil. Habla con los jugadores, hablé con los jugadores y hablé con los jugadores. Y para mí, obviamente, sé la situación. Necesitamos ganar los juegos, debemos luchar contra el equipo. Pero para mí, es el fútbol, es el signo. Necesitamos ganar los jugadores. Así que es un momento emocionante. Ricardo Gareca, argentino, ahora head coach de Chile Nacional Team. ¿Has escuchado algo de él? ¿Qué sabías de él? Sí, obviamente, lo he visto en las redes sociales, deyer o el día antes. Obviamente, no sé mucho sobre él, no lo conocí. Obviamente, sabía sobre su sucesión, con su carrera, y también con la noticia de Perú. Así que, no, estoy esperando a conocerlo. Creo que es genial que ahora nos asignamos a un coach. Y, sí, estoy muy emocionado de ver a todos. Y, espero, cosas buenas puedan suceder. Yo no tengo problemas con la prensa. No van a tener problemas con nosotros. O sea, va a haber puertas abiertas para la selección. Y, en algún momento, cuando de pronto necesito trabajar a puertas cerradas, ellos lo van a entender. Con la prensa no hay ningún tipo de problema en ese aspecto. Vamos a dar nota con todo. No soy de ir a programas. No soy de ir a programas. Eso sí, les pido, en ese aspecto, tolerancia. Pero sí, los invito a que me vengan a visitar a la federación. O sea, va a haber un espacio. Yo me manejo con los jefes de prensa de la selección. Entonces, en ese aspecto, voy a atender. La vez que me decido atender a todos, la vez que me decido atender a la prensa, cuando la prensa empieza a requerir de preguntas y de conocimiento y de las decisiones que se toman, por supuesto que ya va a haber una relación ya privada con aquellos medios, con todos los medios. Cuando me decido atender a la prensa, atiendo a todos. Después tendré mi espacio de tranquilidad, digamos, durante un tiempo. Pero después, cuando me decido atender, atiendo a todo el mundo en forma individual, si ellos quieren, en una conferencia de prensa. Bueno, ya creo que nos vamos a seguir organizando. No vamos a tener problemas. Y así ponemos fin al video del día de hoy, Crack de Gol Viral. Nos despedimos, pero no sin antes pedirte que puedas dejar tu comentario sobre el contenido futbolero del día. Y nos vemos muy pronto.